Es la más patrula y la más pacheca Éxito de Macaco de Coco Y se llama que les rompan la mano ¿Quién no pagó para no ir a Cana? ¿Quién no coimió para evitar la multa? ¿Quién no dio unos cocos para ganar un juicio? ¡Gózalo Perú, pero paga primero! ¡Sin mucha lusa! ¿Quién no pagó? Cuando una luz se pasó A ver jefe, sí, pasó Navidad ¿Y quién no le pagó? Al ser enazgo de por ahí Porque Choborra te ampayó ¿Y quién no aprendió a llorar? Al ver que no tenía un centavo ¡Abre sus billeteras! Que le rompan la mano Déjenos en paz Que le rompan la mano Con un chancay y un banano Que le rompan la mano Así se van contentitos O que le rompan el a** Y se dejen de fregar Ya, 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 ya Me lo voy a llevar a la cómica por indocumentados Ya, pejece, no se amalo Soy menor de edad y soy un pan de Dios ¿Ah, sí? ¿Qué puto huele sabrón de quemar? Es que me estoy curando una muela con alcohol Ya, pejece, una china y arreglamos Una china Una china y tu tabas ¡Sanganazo! Un trámite Es cuestión de fe Fe En tu billetón Si no Siglos pasarán Y tus papeles usarán Como papel higiénico Más bien Aceítalos Dale Al huachi y al alcalde Que le rompan la mano Déjenos en paz Que le rompan la mano Con un chancay y un banano Que le rompan la mano Así se van contentitos O que le rompan el a** Y se dejen de fregar ¡Para ti mi corruptazo! Planeta 107.7 Tu música en inglés Que le rompan la mano Déjenos en paz Que le rompan la mano Con un chancay y un banano Que le rompan la mano Así se van contentitos O que le rompan el a** Y se dejen de fregar 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 Gracias.